¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Soy delegado de la Comisión Interna del Sindicato APUBA de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y militante de la Agrupación Bordó de No Docentes de la UBA. Y vengo acá a hablar no solamente en representación de los trabajadores no docentes de sociales, sino de un movimiento mucho más vasto que está surgiendo en la Universidad de Buenos Aires con autoconvocatorias, con asambleas, al calor de la lucha contra el ajuste de mi ley que no comenzó el 10 de diciembre y que viene de mucho atrás. Sin ir más lejos, el año pasado estuvimos en esta misma sala en la presentación de un proyecto de ley para financiar, justamente como planteó el compañero que me antecedió, un financiamiento a las obras sociales universitarias que están muriendo y dejando sin atención de salud a 300.000 trabajadores a lo largo y a lo ancho del país. Claro que a partir del 10 de diciembre todo esto se recrudeció de una manera brutal. Agradezco la oportunidad de hablar acá en nombre de los trabajadores no docentes porque los trabajadores no docentes somos el sector menos visible de las universidades. Somos los que abrimos y cerramos los edificios pero también somos los que los mantenemos y no tenemos los insumos y las herramientas para mantenerlos en las condiciones que estos edificios se merecen. Somos los bibliotecarios que no tenemos presupuesto para ampliar los catálogos de nuestras bibliotecas. Somos los trabajadores administrativos que se nos rompe una computadora y ya no la pueden reponer. Y son también los médicos y las enfermeras y enfermeros de los hospitales universitarios que se han jugado la vida en la pandemia que muchos la han perdido y que ahora no tienen los insumos ni las herramientas para dar la prestación de salud por la cual se han formado en una situación que ya es catastrófica. Para este universo muy heterogéneo de trabajadores de distintas características que somos más de 50.000 a lo largo y a lo ancho del país la vida se nos está volviendo insostenible. Llevamos 10 años de pérdida salarial. En el periodo que va del 2014 a fines del 2023 hemos perdido más de la cuarta parte de nuestro salario. Perdimos en el año 2014 bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Perdimos en 3 de los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. Perdimos muy fuerte en el gobierno de Alberto Fernández y en los 5 meses que lleva Javier Milei en la Casa Rosada perdimos 50 puntos con respecto a la inflación. Es decir, un tercio de nuestro salario. Para graficarlo necesitaríamos tener un 50% de incremento salarial para estar en la misma situación de noviembre del 2023 que no era para nada buena y necesitaríamos un 100% de aumento salarial para estar en la misma situación de enero del 2014. Y planteo este reconto porque hay responsabilidades políticas y gremiales en estos 10 años que nos llevaron a esta situación. Entonces, ¿cuál es la situación en la que estamos hoy? Estamos sin presupuesto para funcionar sin paritarias libres para discutir la recomposición salarial y con la inmensa mayoría de los trabajadores docentes y no docentes por abajo de la línea de pobreza. Entonces me pregunto ¿qué duda cabe que quieren destruir la universidad pública? ¿Cómo puede haber una universidad de calidad de la que el pueblo argentino está orgulloso y la defiende como una conquista con todo el universo de trabajadores en la miseria y en la pobreza? Por supuesto que quieren destruir la universidad pública pero es un objetivo perverso, nefasto pero muy difícil que lo vayan a lograr porque el 23 de abril fuimos millones. Fuimos los no docentes, los docentes, el movimiento estudiantil en una alianza con el pueblo argentino que salió a defender la universidad pública y cuando un pueblo sale a la calle como salió el 23 de abril no va a volver mansamente a la calle si no es para lograr sus objetivos. Cerramos, por favor. Un minutito más. Entonces, los trabajadores estamos mirando de manera muy atenta lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Por eso los colectiveros le gritan a los diputados y le reclaman. Porque los trabajadores estamos mirando de manera muy atenta y por eso los trabajadores universitarios junto al conjunto de nuestra clase vamos a protagonizar un paro pasado mañana en la que no va a volar una mosca en este país. Y por eso en la universidad estamos llevando adelante un plan de lucha que no se va a detener hasta derrotar el ajuste hasta conquistar el presupuesto y hasta conquistar nuestro salario. Esperamos que la Cámara de Diputados no nos dé la espalda. Muchas gracias. Viva la universidad pública y viva la clase trabajadora que pelea y enfrenta el ajuste.